La Municipalidad Distrital de Vilcabamba en el marco de la transparencia y acceso a la información de los presupuestos y de la gestión convoca a todas las autoridades de los centros poblados, directivo de las comunidades campesinas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y público en general a participar del proceso de la audiencia pública rendición de cuentas del ejercicio del año 2021 Cuenca de Vilcabamba, martes 31 de mayo en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba Hora 10 de la mañana, Cuenca de San Miguel, jueves 2 de junio en el local del Centro Polado de Juveni Hora 10 de la mañana, en este evento importante se expondrá los avances y logros alcanzados con los presupuestos ejecutados correspondiente al año fiscal 2021 Tu deber es participar y nosotros informarte Mayor información, oficina de planeamiento y presupuesto de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba Contigo y todos trabajando por el futuro Gestión 2019-2022